La teoría de sistemas o teoría general de sistemas es el área de la ciencia que estudia la estructura y propiedades de los sistemas en términos de sus relaciones, de las cuales surgen nuevas propiedades de los conjuntos como un todo. Fue establecida como ciencia en la década de 1950 por Ludwig von Bertalanffy, Anatole Ripoport, Kenneth E. Balding, William Ross Oshby, Margaret Mead, Gregory Bitton y otros. En su rol de albergar múltiples disciplinas reúne principios teóricos y conceptos de biología, filosofía de la ciencia, ontología, física e ingeniería. Sus aplicaciones se encuentran en numerosos campos, tales como geografía, sociología, ciencias políticas, teoría organizacional, administración, psicoterapia y economía. La visión de sistemas mira al mundo en términos de relaciones e integración. Los sistemas son conjuntos integrados cuyas propiedades no pueden reducirse a unidades más pequeñas. En lugar de concentrarse en los componentes básicos, el enfoque de sistemas enfatiza más en los principios de la organización. La teoría de sistemas, en lugar de reducir cualquier ente, tal como el cuerpo humano, a las propiedades de sus partes como órganos o células, se centra en cómo se conforman y relacionan estas partes para poder conectar al cuerpo como un todo. Esta organización particular es la que determina a un sistema, siendo independiente de sus elementos concretos, sean partículas, células, transistores, personas, etc. Estos mismos conceptos y principios de organización están envueltos en las diferentes disciplinas física, biología, tecnología, sociología, etc., proporcionando una base para su unificación. Características de la teoría de sistemas La teoría de sistemas tiene varias características. Visión holística La teoría de sistemas se centra en la conformación y las relaciones entre las partes, que las conectan en un todo. La interacción de las partes hace que el todo sea más importante que todas ellas. Abiertos Los sistemas se mantienen evolucionando y sus propiedades brotan continuamente a través de su interacción con el entorno. Autoorganización Los sistemas dinámicos se autoorganizan. Esto implica la capacidad de los sistemas de adaptarse a cambios en el entorno. El proceso de autoorganización se puede describir como una conversación entre dos o más participantes, cuyo propósito es llegar a un acuerdo sobre un entendimiento. Orientación a objetivos Los sistemas están orientados a objetivos y se retroalimentan con el entorno para alcanzarlos. Además, cada parte del sistema es interdependiente y trabaja en conjunto para lograr los objetivos. Diseño del sistema La principal calidad de una parte reside en su relación con el todo. El sistema y sus partes se deben diseñar desde la perspectiva de todo el sistema y teniendo en cuenta su integración con el entorno. Este diseño requiere coordinación e integración. Se necesitan diseñar todas las partes que operan en un nivel específico del sistema, de manera interactiva y simultánea, requiriendo esto coordinación. El requisito de diseñar para la interdependencia de todos los niveles del sistema lleva a la integración. Naturaleza dinámica Sus formas no son estructuras rígidas, sino que son expresiones establemente flexibles de sus procesos subyacentes. Autores Ludwig von Bertalanffy El concepto de sistema se ha desarrollado ampliamente debido a las contribuciones hechas por Bertalanffy, un biólogo austríaco. Se enfocaba en examinar el mundo real para seleccionar ciertos fenómenos habituales que se encontraban en muchas disciplinas diferentes, buscando construir modelos teóricos relevantes para fenómenos como el crecimiento y la evolución. Estas ideas de Bertalanffy fueron desarrolladas en la teoría de sistemas. Esta nueva visión de la realidad se basaba en ser consciente de la interrelación e interdependencia de todos los fenómenos, ya sean físicos, biológicos, psicológicos o sociales, trascendiendo los límites conceptuales ortodoxos. El propósito principal que tenía Bertalanffy para desarrollar esta teoría era la supervivencia humana. Decía que la civilización atravesaba enormes dificultades por la falta de criterios éticos para expresar los asuntos humanos. Abogó por una nueva moral, que no se centraba únicamente en los valores individuales, sino en la adaptación de la humanidad como sistema global a su entorno. Niklas Luhmann Según Luhmann, cada sociedad está fraccionada en varios sistemas, tales como el sistema legal, político, educativo, científico o económico. Los sistemas sociales son estructuras que, en un entorno sumamente complejo, mantienen un contexto más sencillo. El elemento central de su teoría de sistemas es la comunicación como unidad de expresión, información y comprensión. Cada sistema social consta de innumerables comunicaciones significativas. Además, una sociedad solo es posible donde la comunicación sea posible. Luhmann consideraba que la comunicación era la unidad básica de observación para poder evaluar el funcionamiento de los sistemas sociales. A través de las continuas combinaciones de las diferentes comunicaciones es que se desarrollaban los sistemas sociales. Por tanto, estos sistemas no eran estructuras estables, porque consistían en una diversidad de eventos que cambian fácilmente. Aplicaciones de la teoría de sistemas Gestión empresarial Gracias a la teoría de sistemas surgió una perspectiva de gestión empresarial llamada enfoque de sistemas. Se basaba en la idea de que todo estaba interrelacionado y era interdependiente. Indicaba que el sistema de gestión estaba compuesto por componentes que se relacionaban y dependían entre sí, y al interactuar formaban un todo. Era simplemente un ensamble de entidades simples que conformaban un todo complejo. Por tanto, según la teoría de sistemas los elementos de una empresa deben funcionar armónicamente, ya que todos son interdependientes. Organización de sistemas informáticos La teoría de sistemas también se puede aplicar a la organización de sistemas informáticos y su funcionamiento. Un sistema informático se compone de varios elementos, pudiendo ser hardware o software. Como estos sistemas son sumamente complejos, los elementos están organizados en niveles. Se podría decir que una computadora está formada por varios subsistemas y que ellos reaccionan por ser interdependientes entre sí. El sistema informático tiene tres componentes principales. Una unidad central de procesamiento, una unidad de memoria y dispositivos de entrada y salida. Todas estas partes de la computadora son interdependientes entre sí, así como con su entorno. Si la CPU no funciona correctamente, es posible que los dispositivos de entrada y salida tampoco. Si la unidad de memoria no funciona correctamente, las otras partes de la computadora pueden quedar inutilizables. Desarrollo organizacional Originalmente, la teoría organizacional solo se enfocaba en los requerimientos técnicos de las actividades laborales desarrolladas en las organizaciones. El surgimiento de la teoría de sistemas obligó a comprender las organizaciones como sistemas abiertos que interactúan con su entorno, aceptándose ya en general la importancia del entorno. Ejemplos People Express Esta aerolínea de bajo costo comenzó próspera a principios de los 80. Los viajes aéreos en ese momento aumentaban exponencialmente y, como People Express ofrecía tarifas bajísimas, capturaba gran parte del negocio. La aerolínea podía hacer esto porque ofrecía a sus empleados salarios bajos, junto con acciones de la compañía, funcionando esto muy bien al principio. Mientras People Express absorbía gran parte del mercado, subían rápidamente sus acciones. Sus empleados estaban satisfechos con su compensación, brindando un excelente servicio al cliente. Sin embargo, cuando se desaceleró el crecimiento de la industria, el precio de las acciones de la compañía comenzaron a caer, disminuyendo su valor. Por tal razón, los empleados comenzaron a brindar un servicio deficiente. El negocio declinó rápidamente y, finalmente, dejó de existir. People Express no se dio cuenta de que la compensación a sus empleados y su destino como empresa estaban intrínsecamente relacionados con el valor de sus acciones. Y este valor estaba interconectado con la desaceleración de la industria de aerolíneas, como un todo. Equilibrio del mercado El equilibrio es la tendencia que tiene un sistema de ser estable debido a las fuerzas opuestas que lo empujan cada una hacia su equilibrio. Por ejemplo, las fuerzas de la oferta y la demanda en una economía de mercado tienden a mantener los precios estables de alguna manera, a pesar de los desvíos. Si los precios se elevan, los productos tratarán de incrementar su oferta y los consumidores reducirán sus compras. Si los precios caen, los productores cortarán su producción y los consumidores comprarán más. Pendiente resbaladiza Es una tesis basada en la teoría del caos, que indica que un pequeño cambio en cierta dirección puede generar un deslizamiento masivo en esa misma dirección. Son hechos fortuitos por los cuales una serie de secuencias hipotéticas de causa y efecto se presentan más probables de lo normal. Por ejemplo, si se permite que las personas jueguen videojuegos, las familias pasarán menos tiempo juntas, provocando que los matrimonios se rompan, lo que provocará el fin de la civilización. ¡Ya hemos terminado con este video! ¿Qué otro ejemplo de aplicación de la teoría de sistemas pondrías? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el video dale a like y suscríbete. También puedes entrar en lifeder.com para aprender de este u otros temas. ¡Hasta pronto!